RALLING TRACK DE CUSHA CON MI G SOMO GANGS ESTAMOS GANANDO TANTO QUE YA NI ESO ES LA BALANCE EL TAQUETE YA ESTAS PUTO LUEGO DIME DIME SI TE ALCANCES YO HAGO QUE SE ACELERE HASTA EL BIS DE FORMA MÁGICA EL PODERIDO AMIGO Y HAGO QUE SE VEA LÓGICO UNOS TEMAS MIGOS LOGO SE TE VUELVE CRÓNICO DESPUÉS DE UNOS VIVO Y HAGO QUE ME QUEDE BASÓNICO SI SE TE PEGUNTEMOS Y HAGO QUE SEA CRÓNICO Tu puta saltando, lo están cabalgando La mía gata siempre está contando Enamorada de mi de mi bando Acá vivimos y no doy el contrabando No me apunten, no estás en mi rango Contesta el celly cuando están llamando Ella me trata como Diego Armando Yo hago que estos loros estén cabeceando A ella siempre le molesta mi drip Ya no estoy más pa' joder con la bitch Money, 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 money con mi drip Rolling, 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 rolling con tu bitch Money, 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 money con mi drip Rolling, 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 rolling con mi drip Money, 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 money con mi drip Rolling, 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 rolling con tu bitch Money, 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 money Rolling, 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 rolling con mi drip Rolling atrás de Cusha con mi G Estamos ganando tanto que ya ni El toquete ya está puesto luego, dime Yo hago que se acelere hasta el beat El poderío amigo y hago que se vea Unos temas míos, los gozos te vuelven Después de unos vivos y hago que me quede Si se te pega un tema y hago que sea ¿Por qué le molesta todo mi dripping? Tengo tantos problemas que ya ni veo Todo el día esclavizado al joseo Tu ho la veo, gati video Llegó el de ese puta, eh Ni registro a Toto Shuta, eh Mi movida es la ruta, eh Salgo elegante pa' la ruta Cinco millones más eres, eso Escapando de estos precios Dando licor en mi vena que yo ni creo Vos seguí hablando que yo lo releo Estoy tarde y me voy pa' Pariseo Rolling, rolling, rolling everyday Estoy con my shermos everyday Money over bitches everyday Haciendo estos hitos lo en my way Un trap de Cusha con mi G Estamos ganando tanto que yo ni Esa es la balance, el paquete ya está por tu logo Dime si te alcanza, que hago que se acelere hasta el beat From my mind ¡Suscríbete al canal!